El ciclo que conduce Andy Kuznetsov Según explicaron en Intrusos, la actriz no quiso compartir mesa con Fedevall y el polaco. No me siento con golpeadores, habría sido la frase que le dijo a los responsables del ciclo. Lee también Calu Rivero se mostró a cara lavada y desnuda. En 2016, el hijo de Carmen Barbieri se separó en pésimos términos de Barbie Vélez. Ella lo acusó de agresivo y violento por el consumo de drogas y alcohol. Por su parte, el artista tropical fue denunciado por Valeria Aquino, la madre de su hija Alma, quien amenazó hasta con mostrar vídeos donde él le está pegando. Según contó, él se excedía en las escenas de besos y quería tener una relación más allá de lo laboral con ella. Aunque en las próximas semanas Calu debutará en la tira campanas en la noche, sus principios fueron más fuertes que la promoción del producto televisivo. La elegida para reemplazarla en PH fue Noelia Marzol que por estos días está en boca de todos por las fuertes escenas de sexo que juega con su personaje en la nueva serie Millennials.